Ha realizado cientos de saltos en caída libre, pero su último reto requería grandes preparativos. Un británico de 42 años se ha lanzado desde un helicóptero con un traje diseñado por él mismo. Ya lo había intentado más veces, pero con paracaídas. Su objetivo era lograrlo sin ayuda. En menos de un minuto ha descendido más de 700 metros a una velocidad de 130 kilómetros por hora hasta aterrizar en una zona de 100 metros cubiertos por casi 20.000 cajas de cartón. Un aterrizaje algo forzoso, con susto incluido, aunque con la satisfacción de ser el primer hombre que ha conseguido volar. Hoy he sido muy feliz de mantener mi fitness durante todo el entrenamiento que he estado haciendo y ha sucedido. Y ha sucedido como hubiera sucedido y estoy tan desesperado.